No todos los héroes tienen superpoderes. Es más, algunos no pueden hablar, pero sí ladrar. Con su olfato y oído más desarrollado, pueden detectar personas entre los escombros. Y todo para salvar vidas, incluso si ponen la suya en riesgo. Por eso, aprobamos por unanimidad declarar el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Binomio Canino de Salvamento, Rescate y Asistencia Humanitaria. Para honrarlos como se merece. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.